Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de los daños en el hígado por alcohol. O sea, por la adicción, ¿no? Bueno, no siempre, incluso en etapas iniciales. Cuando la persona empieza a consumir algo de alcohol, ya puede haber daño. No solamente habrá que considerar que esto sucede en las personas que, pues ya, pues son alcohólicas, ¿no? También estamos viendo los daños en el hígado por alcohol. No necesariamente en alcohólicos. Bueno, los daños del alcohol en el hígado, pues son múltiples. Pues vienen determinados por la cantidad de alcohol que se consume. Claro, siempre y cuando el hígado no sufra de alguna otra enfermedad, ¿no? A veces puede estar ya afectado y, pues ya, con poquito alcohol, pues ya, el desenlace, pues es más serio, más grave. A veces, un simple consumo, aunque sea leve. Sí, a veces ya hay una, decimos, una hepatopatía de base, ¿no? Ya estaba ahí asentada la enfermedad y, pues, con poco alcohol ya se daña a la persona. El alcohol es una de las principales causas de enfermedad hepática crónica en todo el mundo, ¿eh? Su consumo ya sabemos que está relacionado con acontecimientos sociales, ¿no? Es pretexto. Que celebraciones, que reuniones familiares o con los amigos. Y también tiene que ver mucho la publicidad, ¿no? Que vincula el alcohol con el éxito. Nos afecta mucho ese tipo de inducción, ¿no? Que tiene la publicidad. Tiene que ver con aspectos legales, claro. La ley prohíbe el suministro de alcohol a menores de 18 años, pero aún así no se consigue impedir el acceso a esta sustancia, ¿no? A la población más joven, pues es de que de etapas muy tempranas burlan esta disposición. Y, bueno, se vuelven alcohólicos. Se daña, ¿no? Por el alcohol. ¿Qué proceso sigue el alcohol cuando ingresa a nuestro cuerpo? Bueno, el alcohol se consume por vía oral generalmente, ¿no? Pasa por el tubo digestivo hasta el estómago. Las mucosas del estómago absorben una parte ya de este alcohol, cerca de un 20%. El 80% restante pasa al intestino. En cualquier caso, ¿no? Llega a la sangre en pocos minutos y posteriormente llega al hígado. Al hígado. Es el que recibe esta agresión, ¿no? El alcohol. El hígado, por fortuna, se encarga de metabolizar el alcohol, o sea, desactivarlo para que cause, pues, menos daño al organismo. Esa metabolización es el proceso de convertir una substancia que puede ser muy agresiva, convertirla en otra para que no cause daños en el cuerpo y pueda, bueno, ser procesado. Sí, porque ya ingresó. Ya ni modo, ¿no? Tiene que procesarse. Hay determinadas enzimas hepáticas que se encargan de convertir el alcohol en una substancia más inocua, ¿no? Bueno, entonces, un punto importante es la aclaración siguiente. El alcohol se metaboliza de forma diferente en los hombres que en las mujeres. La cantidad de agua en el organismo influye en la velocidad de absorción del alcohol. En general, ¿no? Las mujeres tienen más proporción de grasa en el cuerpo, o sea, tienen menos agua. Los hombres tienen masa muscular, entonces tienen más agua. Tienen más masa muscular y, por lo tanto, más presencia de agua. Por este motivo, las mujeres tendrán concentraciones más altas de alcohol en el cuerpo que los hombres que consumen la misma cantidad. O sea, en igualdad de ingesta, bueno, hay más presencia que se queda, ¿no?, en el cuerpo de la mujer. Mucho más por lo que se acaba de explicar, ¿no? Mientras más agua tiene un cuerpo, pues más, digamos, se diluye. Mientras menos agua tiene, o sea, tiene más grasa el cuerpo, como es el cuerpo femenino, pues definitivamente no se diluye. Queda más concentrado, podemos decirlo. Bueno, además de la diferencia por sexos, la composición de agua total en el organismo desciende a medida que nos hacemos mayores, ¿no? Sí, vamos perdiendo músculo. Por lo que una persona de 60 años tiene menos proporción de agua en el cuerpo que otra que tenga 40 años. Menos agua, menos se diluye el alcohol. Bueno, todo esto hay que tenerlo presente, ¿no?, para poder ir conociendo, ¿no?, cómo atender esta enfermedad, ¿no?, que sabemos que es una enfermedad incurable, pero bueno, en sus inicios podemos hacer bastante, y seguro que aunque sea incurable, podemos nosotros tener la fuerza de voluntad suficiente para cambiar esta sentencia, ¿no? Bueno, entonces significa lo que acabo de mencionar, que las mujeres que beben la misma cantidad que los hombres absorben el doble de alcohol en la sangre que un hombre que beba lo mismo. Es un punto de consideración muy importante, ¿no? Sí, cuando se han establecido recomendaciones de consumo de alcohol, es diferente, ¿no?, entre hombres y mujeres sanos, que no tengan enfermedad hepática. Las mujeres no deben de tomar más de una bebida alcohólica al día. Los hombres no deben beber más de dos al día. Bueno, de preferencia, nada, ¿no? Pero bueno, ahí hay un límite social, ¿no? Pero si afigan, es la mitad, lo permisible para la mujer, ¿no? Porque, pues, digamos que tarda más en metabolizar la bebida. Bueno, cuando esta sustancia se consume en gran cantidad, llega al cerebro. Es cuando provoca los síntomas de la embriaguez. Ya lo sabemos, ¿no? Visión borrosa, inestabilidad en la marcha, lentitud de reflejos y desinhibición social. La acción deshidratante, también tiene acción deshidratante del alcohol. Es la responsable de la resaca, ¿no?, llamamos cruda, que aparece horas después de haber bebido en exceso. O sea, la persona se deshidrata, hay que tomarlo en cuenta. Ahora, pues, hay que ver los daños, ¿no? Pasemos al punto importante, ¿cuáles son los daños? Cuando se consume una gran cantidad de alcohol, bueno, pues, se acumula en el hígado. Y el alcohol es el que provoca los daños hepáticos con su presencia ahí en el hígado. Con el tiempo, se producen depósitos de grasa en los hepatocitos, son las células hepáticas. Eso da lugar a la inflamación, esa es hepatitis. Y, bueno, también muerte de estas células fallecen, ¿no? Al intentar reparar los daños, el hígado crea cicatrices. Eso ya se le llama cirrosis. Y, bueno, esas cicatrices pueden acabar desembocando en un cáncer de hígado, ¿sí? Ese es el camino, ¿no?, generalmente. Aparte del hígado, el alcohol también ocasiona problemas en los riñones, en la presión. Y, bueno, si la mujer está embarazada y bebe, pues, causa problemas en el feto. Bueno, aparte de todo ello, ¿no? Hay conocidos trastornos psicológicos en la persona que toma alcohol, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Pues, la dependencia, ¿no? Una adicción, ansiedad, depresión y desajustes importantes en las relaciones sociales. Muy conocido eso, ¿no? Una vez que el hígado está dañado por cualquier causa, que puede ser hepatitis viral provocada por alcohol, problema autoinmune, otro más, ¿no?, cualquiera. Se generan muchas complicaciones, ¿no? En hepatitis C, la eficacia del tratamiento se reduce y facilita la multiplicación del virus. También aumentan los depósitos de grasa, con lo que se acelera el proceso de cirrosis. Se reduce la respuesta inmunitaria. Bueno, eso nos hace víctimas de cualquier padecimiento. Bueno, por eso se recomienda la abstinencia de alcohol que sea total, absoluta y permanente. Sí, no hay retorno. Es lo mejor. Bueno, y sabemos, ¿no?, el hígado tiene una capacidad muy limitada, ¿no?, para absorber y metabolizar el alcohol en un periodo dado de tiempo. Pero cuando hay exceso de alcohol, pues se distribuye a otras áreas por todo el cuerpo. Eso puede deteriorar otros órganos y puede alterar el bienestar psicológico de las personas. El exceso o abuso de alcohol puede causar una gran variedad de problemas. Puede causar hipertensión, ¿no? O sea, nos aumenta la presión arterial. Puede provocar irritación del sistema digestivo, lo que causa úlceras, gastritis y una absorción incorrecta de los nutrientes. Trastornos en el sistema nervioso central, entre ellos problemas cerebrales, a vitaminosis B, o sea, falta de vitamina B. Neuropatía diabética, que es la falta de sensibilidad y dolor en las extremidades. Puede provocar impotencia sexual masculina y femenina. Lo emocional, ¿no?, depresión, ansiedad y muchos otros problemas psicosociales. Es lo que tenemos que ver, ¿no?, cómo abordar el padecimiento para que podamos de esta manera hacer una fórmula efectiva, ¿no?, una fórmula que nos resuelva, ¿no? Hay daños en el hígado por alcohol. El consumo excesivo y prolongado del alcohol puede causar daños significativos en el hígado. Reiteramos, el hígado es el órgano principal responsable de procesar el alcohol y eliminar sus toxinas del cuerpo. Cuando se consume alcohol, el hígado trabaja para descomponerlo, para metabolizarlo. Sin embargo, si se consume en exceso el alcohol, pues daña las células hepáticas y afectan, claro, su funcionamiento adecuado. Y pueden aparecer otros trastornos, ¿así?, trastornos hepáticos causados por el consumo excesivo de alcohol. Veamos cuáles. Esteatosis hepática, lo que llamamos hígado graso, es el acúmulo de grasa en el hígado. Esa es la afección más común causada por el alcohol. Claro, puede ser reversible, hay esperanzas, ¿no? Si el consumo del alcohol se detiene a tiempo. Puede haber también hepatitis alcohólica. Bueno, es una inflamación del hígado y se debe igual al consumo excesivo de alcohol. Y esta hepatitis alcohólica puede variar desde leve hasta grave. Y en algunos casos hay que tener cuidado porque puede ser mortal. La cirrosis hepática es otro trastorno que provoca el alcohol. Esa ya es una etapa avanzada de daño hepático que resulta en la cicatrización del tejido hepático. Hay que recordar, ¿no?, que la cirrosis es irreversible y puede llevar a una insuficiencia hepática. Cáncer de hígado. El consumo prolongado y excesivo de alcohol también aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Habrá que tener cuidado. Hay que atendernos con oportunidad, con tiempo, con antelación. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de esta situación, de este problema, ¿no?, en donde pues tenemos daños hepáticos. Una vez que aparece el alcohol en nuestra vida, habrá que cuidar no solamente el hígado, sino otros órganos como los riñones. Pueden verse muy afectados, sobre todo cuando se abusa del alcohol, ¿no?, cuando se toma mucho. Entonces, pues, no solamente el hígado se debe afectado, sino que también, pues, el hígado, ¿no?, claro, aparte de los riñones. Entonces, imagínense, ya tenemos una situación difícil que manejar porque hay una insuficiencia hepática por daños en el hígado y puede haber una insuficiencia renal porque no están funcionando los riñones. Bueno, la no atención al manejo, bueno, cuando se maneja inadecuadamente la atención de este padecimiento hepático, que se debe al consumo excesivo de alcohol, puede tener consecuencias graves y potencialmente mortales para la salud. A medida que el daño hepático progresa sin tratamiento, las complicaciones pueden volverse más graves, ¿no? Algunas de las principales consecuencias de no atender el padecimiento pueden incluir cirrosis hepática. La cirrosis es una etapa avanzada de daño hepático en la que el tejido del hígado se reemplaza por cicatrices. Esto afecta gravemente su funcionamiento. La cirrosis es irreversible y puede llevar a una insuficiencia hepática que es potencialmente mortal. Insuficiencia hepática también. La consecuencia, ¿no? Que aparezca la insuficiencia hepática por no estarnos atendiendo. Bueno, pues ya no puede realizar sus funciones vitales el hígado, como son la producción de proteínas, la desintoxicación del cuerpo, el procesamiento de nutrientes. Bueno, ya con insuficiencia hepática se requiere de un trasplante para poder salvar la vida. Bueno, no vamos a llegar a tanto, por supuesto. Otra consecuencia es la encelopatía hepática. La acumulación de toxinas en el cuerpo, debido a que ya está funcionando mal el hígado, pues nos puede afectar el cerebro, ¿no? Nos puede causar encelopatía hepática, que se va a manifestar con síntomas como confusión, cambios de comportamiento y en casos graves coma. Puede haber hemorragias internas si no atendemos el padecimiento con oportunidad. El daño hepático puede afectar la producción de proteínas necesarias para la coagulación de la sangre, lo que aumenta el riesgo de hemorragias internas, especialmente en el esófago y en el estómago. También, si no atendemos el padecimiento, hay un mayor riesgo de infecciones. Sí, el sistema inmunológico puede debilitarse. Claro, hay daño hepático. Esto aumenta la susceptibilidad a infecciones. Dificulta la capacidad del cuerpo para combatirlas. Y decíamos que hay mayor riesgo de cáncer de hígado. Primero, la cirrosis hepática, causada por el consumo excesivo de alcohol, aumenta, desde luego, ¿no? El riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Y decíamos, si no tenemos el padecimiento, puede haber daño en otros órganos. O sea, el hígado descompone y metaboliza muchas sustancias, ¿no? Si no funciona bien, pues afecta a otros órganos y sistemas del cuerpo. Hay que ver qué podemos utilizar, ¿no? Sobre todo plantas de mucha confianza. La alcachofa es buena. Ha sido utilizada en la medicina tradicional durante siglos, no años, ¿eh? Por sus beneficios. Y en relación con el padecimiento hepático, hay mucha investigación. Protege el hígado. Apoya el hígado. Hay que mencionar algunos beneficios, ¿no? Para ser concretos, ¿no? Es un hepatoprotector. Los compuestos antioxidantes que están presentes en la alcachofa, que en este caso vamos a nombrar la versión medicinal, ¿no? Es alcacil. Una forma más primitiva, ¿no? Una forma que contiene más activos. El alcacil. Pero ya sabemos, ¿no? Que es una alcachofa silvestre que se utiliza para cultivarla en terrenos exprofeso, ¿no? Para uso medicinal. Sí, porque tiene todos sus activos más concentrados. Toda vez que no se utiliza, digamos, para el arte culinario, para alimentos, sino más bien como medicinal. Le llamamos alcacil. Bueno, tiene antioxidantes que protegen las células del hígado, ¿sí? Ya ven que hay daño causado por los radicales libres y otras sustancias tóxicas. Se protegen utilizando el alcacil. También es un estimulante de la función hepática porque estimula la producción de la bilis. Y también estimula la función hepática en general. Y ya con esto, pues, estamos ayudando en la digestión. Pero también continuamos eliminando las toxinas del cuerpo. También se conoce el alcacil por su reducción de lípidos hepáticos. Ya algunos estudios han demostrado que los extractos de alcacil pueden ayudar a reducir la acumulación de líquidos, o sea, la grasa, la que se acumula en el hígado. Y eso es muy beneficioso para las personas que padecen de hígado graso, lo que se llama, de mejor manera, esteatosis hepática. Y esto es causado, cuando aparece la esteatosis hepática o hígado graso, es causado por el consumo excesivo de alcohol. También tiene un efecto antiinflamatorio. Estamos hablando de efectos terapéuticos, ¿no? Para poder armar nuestra fórmula apropiadamente, hay que ver qué acciones terapéuticas, qué beneficios tiene atribuidos la planta para poder hacer la combinación y obtener el resultado certero que buscamos. Antiinflamatorio es el alcacil. Eso es útil, porque hay que reducir la inflamación hepática, que está asociada ya con la hepatitis alcohólica, aparte con otros trastornos hepáticos inflamatorios. También el alcacil regula las enzimas hepáticas. Bueno, se utilizan muchas enzimas hepáticas y a veces hay escasez, falta de producción. Con esto obtenemos la regulación de las enzimas hepáticas, que son las encargadas de desactivar, de quitarles esa fuerza destructora. Algunos compuestos o alimentos, o en este caso adicción que tenemos, pues es bueno que haya enzimas hepáticas, sobre todo las involucradas en el metabolismo del alcohol o en otras sustancias que son químicas, entonces hay que utilizarlos. Está con nosotros cada vez que nos platique más acerca del alcacil, esta planta estupenda que utilizamos el día de hoy para elaborar nuestras fórmulas. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Continuamos platicando de una planta medicinal que se ha utilizado desde el México antiguo y que tiene aproximadamente una trascendencia aquí en el país de más de 500 años de utilizarla. Vamos a utilizar las propiedades del alcacil para recubrir aquellas heridas que llevan mucho tiempo y que no cicatrizan. El alcacil permite reemplazar las células de los tejidos que están viejos o que están dañados como es en el caso del hígado. El alcacil tiene esta propiedad regeneradora. Personas con hígado lesionado, pues pueden utilizarlo con mucho éxito para regenerar los tejidos del hígado que se dañaron por un consumo excesivo de alcohol, de nicotina o de medicamentos. La circulación de la sangre, pues también se ve favorecida cuando comenzamos a atender el hígado. Un mal funcionamiento del hígado entorpece la circulación y muchos otros problemas que tiene el cuerpo. Entonces, las personas que padecen de problemas de circulación, desde una presencia de hemorroides hasta úlceras varicosas, pues es importante que comiencen a utilizar el alcacil para brindarle esa elasticidad a las venas, para tonificarlas, evitar que la sangre se esté acumulando y generando una inflamación, una hinchazón, pues que a largo plazo puede llegar a perforar estas venas y generar heridas que sean muy difíciles de cicatrizar. El alcacil no solo va a permitir cerrar esas lesiones, también va a permitir mejorar nuestra circulación, a oxigenar, a nutrir para que las venas pues no estén fragilizadas, no se deformen, pero además es un gran antiinflamatorio. Cuando una herida está expuesta, pues es más fácil que se propaguen virus, que se propaguen bacterias, que se propaguen hongos a través de nuestro torrente sanguíneo. Entonces, pues es muy importante que hagamos énfasis en cicatrizar esas heridas. En el caso de heridas internas o externas, por ejemplo en úlceras que se generen en el estómago, como úlceras duodenales o las úlceras pépticas, pues hay que utilizar el alcacil para recubrirlas, para protegerlas. Va a permitir que se alcalinice el estómago para que pueda dar lugar a una correcta función digestiva. El alcacil es un gran aliado para tratar un sistema digestivo que está dañado, que ha sido muy lastimado y que ahora es muy susceptible a que cualquier alimento lo inflame, que se sienta usted inflamado después de comer. Entonces, el alcacil también tiene esa propiedad de combatir la bacteria de Helicobacter pylori, que es responsable de en muchas ocasiones generar este tipo de úlceras. Por eso, en el tratamiento de padecimientos que tengan que ver con el hígado o con el sistema digestivo, pues es muy importante que incorporemos el sangregado. Va a permitir cicatrizar, pero a su vez tiene propiedades antibacterianas que permite limpiar el organismo de agentes dañinos que pudieran dañarlo. No olvidemos que las bacterias, mientras más permanezcan en el organismo, pues más daños generan, porque se proliferan, se multiplican. Entonces, el alcacil frena su reproducción. Entonces, también significa que así como estamos trabajando en evitar su multiplicación, pues también hay que ayudarle al cuerpo a eliminarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través del riñón, a través de la orina. Hay que combatir esa retención de líquidos permitiendo drenarlos. Si no eliminamos líquidos, pues la presión se eleva. Recordemos que cuando hay presión elevada, pues significa que hay mucha agua en el cuerpo. Entonces, es importante que combatamos esa retención de líquidos. El alcacil va a tonificar el riñón para que pueda desempeñarse correctamente. Y aquí vemos una doble función que tiene. Evita que se propaguen las bacterias, pero también ayuda a eliminar las que ya están presentes. Si nuestro hígado no realiza las funciones como debería, lo vamos a ver reflejado en una mala circulación sanguínea, lo vamos a ver reflejado en malas digestiones. Los órganos van a tener que trabajar más, implica más esfuerzo, y es por eso que usted pueda sentirse agotado o desarrollar una fatiga crónica. Si usted tiene problemas del hígado, pues es normal que se sienta fatigado, que no tenga esas ganas, esos ánimos de realizar sus actividades. Porque las toxinas son esas sustancias dañinas que inclusive pueden llegar a afectar nuestra salud física, nuestra salud mental. El alcacil es una planta que va a mejorar la salud de nuestro sistema hepatobiliar, el hígado y la vesícula. Es una planta que tiene maravillosas propiedades depurativas y que tiene la capacidad en nuestro hígado no solo de eliminar esa toxicidad de los alimentos, sino también de los productos que utilizamos diariamente. Tiene la capacidad del alcacil de depurar aquellas emociones que no podemos digerir. Entonces, también para personas que sean muy enojonas, muy carajudas, pues bueno, vamos a utilizar el alcacil para ayudar a revertir esas emociones negativas. Entonces, vamos a utilizar el alcacil como un gran hepatobiliar. Personas que tengan hígado graso, pues es un perfecto tónico amargo que le va a permitir disolver esa grasa y va a permitir que el hígado pueda filtrar bien la sangre y desintoxique debidamente. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Continuamos, y claro, con gusto elaboramos las fórmulas que usted necesite. Bien, es importante que nos proporcione un correo electrónico para que podamos hacerlo rápido, ¿no? Para que le llegue a usted su fórmula que ya fue elaborada a la brevedad. Entonces, sí, requerimos de un correo electrónico para que la fórmula transite pronto, le llegue a usted. Bien, nosotros elaboramos en el transcurso del programa la fórmula del día y la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted tenga disponible la fórmula del día y, claro, otras más. De esta manera, usted puede reenviar a un amigo la fórmula que tal vez él esté requiriendo y que usted puede tomarse la atención de mandársela a través de la página o bien puede usted adquirir sus fórmulas cervales, sus tratamientos directamente en la tienda en línea los puede adquirir para usted o para los suyos, sí, con la gran ventaja de que le llegan directo en tiempo breve a su domicilio sin mayor, con la ventaja de que el flete en envío no tiene costo. Ahí podemos aprovechar, pues, ahorramos tiempo y ahorramos algo de dinero. La página, entonces, para que usted la visite, vamos anotando Le recuerdo que usted puede comunicarse también a través de las plataformas sociales de Internet a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o a través de Facebook también con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México Y le recuerdo que hay repetición de este programa a las nueve de la noche por Internet Puede escucharlo nuevamente a las nueve de la noche Le doy la página para que se inicie a través de Internet www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos, entonces, para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Ixtapalapa Tienda autorizada en calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con avenida Ermita Ixtapalapa A pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa Carga el teléfono para más informes 55-56-32-9258 55-56-32-9258 Y la atención es de lunes a sábado Centro de Asesoría Volaria en Xochimilco, Ciudad de México Tienda ubicada en avenida Morelos, número 128, local F Barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Coctemoc A dos cuadras de la estación del teligero de la estación Xochimilco Y a dos cuadras también del mercado principal Teléfono, anotamos el teléfono para más informes 55-56-41-9568 55-56-41-9568 En la Merced, Ciudad de México Centro de Asesoría Volaria en Anillo de Circunvalación, número 1016 Interior 2, Colón de Merced, Barbuena Cerca del metro de estación Merced El teléfono 55-26-12-34-79 55-26-12-34-79 Tienda autorizada en Ecatepec, Estado de México En la Vila Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec De Morelos, Estado de México A dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal Teléfono 55-57-70-6840 55-57-70-6840 Tienda en Zumpango, en el Estado de México Tienda ubicada en Plaza Juárez, número 40, primer piso Barrio de San Juan, entre Calle Mini José María Morelos, frente al Palacio Municipal Junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Teléfono, anotamos 59-16-11-5106 59-16-11-5106 En la Ciudad de México Tienda en el Centro Cultural Telmex Está ubicada en la Vila Cuauhtémoc, número 19 Locales 45 y 46, Colonia Roma Planta Baja, de la Ciudad Cuauhtémoc Queda entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro Estación Cuauhtémoc Teléfono, anotamos 55-5207-7607 55-5207-7607 Bien, son los datos de nuestros patrocinadores Ahora, momento de elaborar nuestra formulación Que principalmente es para daños en el hígado causados por alcohol Aunque la persona ya no tome Pero por los daños a veces Quedan ahí un buen tiempo O son irreversibles Vamos a buscar la manera de atenderlos De la mejor manera La mejor manera es La forma bondadosa de las plantas Con esta Siempre avanzamos muchísimo Bueno, cuando ya hay hipertensión Cuando hay aumento de la presión arterial Cuando ya tenemos el sistema digestivo muy irritado O sea, tenemos úlceras, gastritis No absorbemos bien los nutrientes Es una absorción muy incorrecta Ya tenemos trastornos en el sistema nervioso central Entre ellos, pues, algunos problemas cerebrales de confusión y más Hay avitaminosis de las vitaminas B Hay neuropatía diabética o periférica Porque a veces sí hay diabetes también Pero a veces nada más es neuropatía periférica por causa del alcohol Que falta de sensibilidad y dolor en las extremidades O sea, no sentimos, pero aparte nos duele Extraño, ¿no? Hay impotencia sexual masculina y femenina Se puede presentar depresión, ansiedad Y muchos otros problemas psicosociales Vamos a tenerlos con una buena fórmula Vamos al corte y entonces ya damos la fórmula Bien, continuamos Vamos a dar la fórmula, ¿no? Lo que quedó pendiente Para cuando uno tiene ya problemas hepáticos bastante severos Ya mencionamos Que es lo que sucede, ¿no? Cuando uno tiene daño hepático Bueno, hay que buscar la regeneración Utilizamos plantas que regeneran hepáticamente Que regeneran el hígado Así que vamos a utilizarlas de una vez Anotamos entonces alcacil Raíz de cacahuate Guaraná Tronadora Arándano rojo Palo de muerto Nuevamente Alcacil Sí, alcacil Raíz de cacahuate Guaraná Tronadora Arándano rojo Palo de muerto Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de arbor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento Vamos a tomar Nuestro tratamiento herbal Ahora a suplementos Vamos anotando Aspartato con complejo B Aceite de prímula Glicina con calcio coral Isoleucina con jantiax Nuevamente Aspartato con complejo B Aceite de prímula Glicina con calcio de coral Isoleucina con jantiax Bueno, de estas cápsulas Una de cada una Y las tomamos antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Suplemento adicional Que es para Fortalecer el sistema inmúnico Ayudar con la fórmula que estamos Elaborando Este tratamiento Para la persona con daños hepáticos Bueno, es el elixir que contiene Maracuyá El elixir que contiene Maracuyá Clave 18-19 Clave 18-19 Elixir con maracuyá Se toma Un vasito dosificador Al levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Se toma dos veces al día Al levantarse Y al acostarse Nuevamente Dos vasitos al día Se toma diariamente Y ya tenemos la fórmula completa Bueno Ahora vamos a Pues contestar las llamadas telefónicas Hacer las fórmulas a las personas Que nos están llamando por esta vía Y lo hacemos con gusto Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Con Joel Valenzuela Bermúdez Joel adelante Te escucho Sí, mire Mi problema que tengo yo es Que empiezo En el transcurso del día Orinando bien Conforme pasan las horas Va disminuyendo la cantidad Hasta que en su totalidad Ya No puedo orinar Absolutamente nada Sí ¿Qué más? Pues ya Me han sondeado Para poder orinar Por la obstrucción que tengo Sí ¿Cómo te han diagnosticado? Este es Prostático Problema prostático Sí ¿Qué más? Pues así nomás me dieron El diagnóstico Sí ¿Qué otra cosa te sucede? ¿Qué otros síntomas tienes? No, hasta ahorita no Nomás eso Nomás eso Sí O sea, disminuye la cantidad de orina A pesar del esfuerzo Ah, sí Hay un momento En que ya no puedo hacer Y el vientre se me inflama Y es cuando ya me Me sondean Para poder orinar Bueno ¿Qué edad tienes? 63 años ¿Cuánto pesas? 68 kilos 68 ¿Y tu estatura? 1.75 Bueno Con eso hacemos la fórmula No te preocupes Bueno, entonces Vamos anotando T. Náhuatl Palo de víbora también Utilizamos Chaura común Olmo montano Malvarrubia también Lanchichinole Bueno, vamos a mencionar entonces el tratamiento T. Náhuatl Palo de víbora Chaura común Olmo montano Malvarrubia Lanchichinole Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua Diez minutos de hervor La toma como agua de uso Ahora Suplementos Utilizamos Chía Utilizamos Brami con la usina Utilizamos Cachanes Arugula con potasio Fue así Chía Brami con la usina Cachanes Arugula con potasio Bueno, de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días Buenos días Con Orania de San Luis Potosí San Luis Potosí Claro que sí, Orale, adelante te escucho Doctor Mondragón Que Dios Giovano lo siga cuidando Porque hombres como usted y sus plantas son únicas Qué gentil, gracias Pues mire, doctor Ahora tengo el problema de que tengo aplastada tres vértebras Y una quiebrada Sí ¿A qué se debe? Pues yo he hecho la culpa de que Caminaba una hora Y como me sentía tan bien con todas las fórmulas que usted me ha dado Sí Que aceleré un poco más el paso de lo normal Y no sé si eso haya sido Porque yo trato de cuidarme de no me he caído Pero sí aceleré Es la única razón Aceleré más el paso Este Y yo creo que de allí Se me aplastaron Sí, está extraño Realmente Si no te has caído No Con mayor razón está extraño Pero vamos a fortalecerte entonces De la columna vertebral Y este Y es que una está quebrada Y eso está más extraño Pues ya no se van a reparar ¿Verdad, doctor? Pues vamos a fortalecerlas Sí Es que el término aplastadas está un poco vago Ajá ¿Qué es lo que te mencionaron? ¿Te dijeron aplastadas? Sí Me hice una resonancia magnética Sí Porque me dolía mucho, mucho Y ya este Me dijeron eso Que tengo tres aplastadas Y tres aplastadas Y una quebrada Lo que podemos hacer es fortalecer bien los huesos Los tendones, los ligamentos Para que Pues sí, doctor Ya ve que tengo osteoporosis Ah, es el problema Hipertensión y hipotiroidismo Pero eso no me interesa Siempre los he tenido controlados Ahorita lo que me interesa es Pues nada más mi osteoporosis Porque Ah, porque fui a enseñarle la resonancia al doctor Y me dijo que Es debido a mi osteoporosis también Que me ha ido Este Avanzando Pues rebajando más mis huesos Pero yo me sentía muy bien Ya ve que yo Siempre le pido fórmulas para todo Y me sentía muy bien Pues ahorita Bueno, pues entonces Vamos a hacer tu fórmula Ahora Sí, ahora sí Dime tu edad 70 años ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto? 55 Sí Y miro 1.53 1.53 Bueno, pues vamos a fortalecerte bien Vamos a hacerte una muy buena fórmula Por supuesto Vamos anotando lo que vamos a ocupar Ocupamos bambú chino Voy a utilizar calaguala Fresno Palo de sol Verbena Agüegüete Bien, fue lo siguiente Fue bambú chino Calaguala Fresno Palo de sol Verbena Agüegüete Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor Se tiene que tomar como agua de uso Bien, ahora Suplementos Damiena de California Con citrulina Hipericón Ortiga con vitamina D3 Prolina con coral Menciono otra vez Damiena de California Con citrulina Hipericón Escribe con H Hipericón Ortiga con vitamina D3 Prolina con coral De estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Que mejor es pronto Bien Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Y muchas gracias a Jade Rodríguez Jade, gracias Muchas gracias por la invitación Me despido con una frase De Didier Diderot El sentido de la vida Es tener valores No cosas de valor Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias.